Y más adelante, comadres, vayan pasando la voz, porque esto está que arde, como se lo hayamos dicho, ahora una famosa y espumosa. Olga Tañón confirma la cirugía de Adamari López. Y todo el caso Maradona, Lisa, en minutos, no se lo pierdan. La familia demandando a Amazon, porque lo pintaron, pues, como es realmente, como fue realmente Maradona. Pero, todo esto va a ser al regresar, comadritas. Vamos. Pero, ¿qué creen? Antes que nada, vamos a hablar del glamour y la belleza, comadre. Porque está ella, la única, la Wonder Woman de las estéticas. No, 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 chico. Fátima. ¡Mira ese arbolito, qué lindo! ¿Verdad que es hermoso? Está precioso y, como siempre, guapísimo los dos. Muchas gracias. Gracias, nos lo puso esta Adriana Huerta. Si quieres, le digo que te vaya a poner el tuyo. Claro, sí, sí, me encantaría. Gracias por... Oye, Fátima, qué bárbaro. Estamos en diciembre ya. Las fiestas están arriba y uno está sin preparar todavía. Así es, y bueno, tenemos el tiempo preciso para darse sus retoques, para verse más fresco, para verse más juvenil. La foto navideña. Con tratamientos que uno puede entrar y salir y que no tienen tiempo de recuperación, ¿verdad? Porque eso es importante de que como ya estás con el tiempo, ya nomás faltan tres semanas, no quieres poner... Exacto, un cambio inmediato, comadre. Claro, entonces con los tratamientos que nosotros les brindamos, van a estar preciosas para esas selfies, para las reuniones familiares. Pero a mí, ¿sabes qué me encanta, mi amor? Que se los ponen ustedes en este paquete, porque muchas de nosotras nos vemos en el espejo y decimos, o sea, yo como que quiero algo, pero no sabes qué. Y con este paquete, Celebrity Holiday Face Sleep, puedes elegir. ¿Qué es lo que tiene, mi amor? Bueno, en este paquete tenemos los hilos tensores, que son los que dan el estiramiento leve al rostro y natural. Tenemos los Foxy Eyes, que son los que levantan el párpado, hacen la mirada así muy sexy como la de Megan Mark. No, 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 no. Tenemos los hilos tensores, que son muy finitos, de colágeno, promueven el colágeno de la elastina, tiene Botox, si lo ocupa, tiene Filler, que es un rellenito, y tiene el facial contour, que es el que te da un brillo a tu cara, y lo puedes usar para las fiestas de Navidad o las fiestas de Año Nuevo. Está espectacular este paquete, chicas, ahí estoy yo. ¿Qué te hiciste? A ver, cuéntanos a las tomadas. Bueno, yo hace una semana me hice los hilos tensores y miren, yo a los dos días estuve aquí en el show. Eso es verdad. No es natural, queda tu cara, es tu cara, no hay cordes, no hay suturas. Te miras más fresca, te alza el cuello del ángulo mandibular, que ya lo tenía bien caído, y ya me veía media triste en la foto, por eso me lo hice. Ahí está introduciendo la cánula, chicos, en la cánula viene junto el hilo, si se ve clarito ahí, miren, ahí lo está retractando. La gente no entiende que está el hilo ahí. Y lo está con el dedo, está alzando, el hilo está anclando en el músculo de la cara, eso es lo que hace el levantamiento. Y ve la diferencia, cómo se ve ahí. Claro que yo no estoy tan acabada, ¿verdad? No, por nada. Porque me cuido, pero obviamente estoy ya a la edad, la edad, no se puede retroceder el tiempo. Entonces está ahí el lado izquierdo, miren que está bien triste, pues los dañitos, ¿verdad? Y así como hundido, ¿no? No, y lo que se te hace ahí debajo de los labios, esa ralita. Y el lado derecho, y ahora pues mira nomás aquí. Hagan en un momentito un close-up en lo que nosotros les damos los teléfonos a las comadres. Es el 323-722-0022. Claro, claro. O también, mi querido Javier. El 323-888-8805. Y tenemos 500 dólares de descuento, código CHIPE. Sí. Contame lo del serum, por favor, porque hay un cupón de Crisman de 100 dólares. El cupón de los 500 dólares sigue, sigue, ok. Pero, ¿qué crees? Extra 100 dólares. ¡Muy preciosa! Y el serum, micro serum, anti-aging con vitaminas, ácido hialurónico, retinol. Tiene de todo para todo tipo de piel. Ah, la crema esa tiene ácido hialurónico. De todo tiene. Entonces va a mantener tu piel juvenil. Todo esto, chicas, es en la compra del paquete del Facelift. Pero también tenemos regalitos extra para toda compra. Todo el que entra y hace una compra, por muy chiquita que sea, recibe un regalo. Pídanlo, por favor. Sí, cidan el regalito. Pero a ver, ¿le sigues dando lo del pago del boleto de avión o la opción del hotel a la gente que viene de fuera? Sí, sí, sí. Con todos los regalos para el paquete del Facelift. Obviamente, si nos llaman por teléfono unas dos semanas antes, podemos darle, lo vamos a ayudar con el ticket de vuelo por medio de nosotros, el booking o el hospedaje. Si viene por carro, traiga su recibo y le reembolsamos el dinero de la gasolina que gastó. Todas las facilidades. Merry Christmas de Colombia. ¡Vamos! Eso, 323-722-0022. Y no se les olvide decir el código CHISME para que le den sus regalos, comadrita. Y el 323-888-88-05. Gracias, Fátima, por estar con nosotros. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y ahora vamos al promo de los detectives, por favor, mi querido güerito. Sí, vamos con este promo para que sepan quiénes somos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Y somos muy mayos. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Somos los agentes Águila Blanca 001 y Comaye 0000 hasta que se te canse el dedo. Encubiertos en la farándula y no cubrimos a nadie. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Si te quieres enterar del cómo, cuándo, dónde y por qué de los famosos, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme No Like. El programa que deja a los famosos desnudos ante tus ojos. Y campanita tan tan. Premianos con tu Like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking News. Agente 001 y... ¡000! Con nuestra red de cucarachas informantes. Tenemos un batucazo con nuestra garganta ametralladora informática. Es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. Porque esto es un chisme No Like. Chisme No Like.